el 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 www.feyyaz.com que se viva que va a estar alejando que se viva que va a querer ¡Aquídate, tío! ¡Aquídate, tío! ¡Ya con la verdad! ¡Terminando! ¡Buenas gracias, amigos! ¡Buenas gracias, amigos! ¡Buenas gracias, amigos! ¡Sergio, Fallo, Aramén! ¡Buenas gracias, tío! ¡Toma la barra! ¡Seguera en conversación a la guarni como siempre, eh! ¡Comenzamos de esta manera! ¡A ver! ¡Tú tendrás que llorar! ¡Tú tendrás que llorar! ¡A mi ángel destino! ¡Todo este! ¡Y suena así! ¡Vamos! 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 No me voy a dejar de llorar, no vas a entender a mi vida No me sé por dar cuenta de la que el vivo me he hecho de mi vida Sin pensar en mi vida No me lo voy a volver, no me voy a acabar de ganar mi vida No me voy a bajar, no me voy a acabar de mi vida Sin pensar en mi vida, sin pensar en mi vida No me voy a dejar de llorar, no me voy a dejar de llorar ¡Vamos, mis hijos! ¡Vamos! Es la hora de 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 las panitas ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas a parar, no te vayas a parar No te pido en un salto al sol, no te vayas a la patata dor No te vayas a decir que no tienes que te amo Él abre a mí y me quedo en un brazo No te vayas a decir que no tienes que te amo Él abre a mí y me quedo en un brazo ¡A ver la mejor parejita de cumbia rock! ¡Porque suena el éxito y dice! ¡Vamos! 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 ¡Chiquisita! ¡Ven! ¡Sortido! ¡Vamos! Un saludo a la Bruno, Diego, Diego, Laura, sonido líder de la PEDA! Yo imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre está mi tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¡Vamos! 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 Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada. Y ahora tú te vas, así como ni nada.